Bueno, excelente. Vamos ahora a esperar que las comisiones que vienen el próximo miércoles vayan a darle seguimiento a los compromisos que asumió el señor presidente de la República con nuestra comunidad. Como usted pudo escuchar, el presidente asumió lo que es la construcción de los caminos vecinales, de las presas y de los pozos tubulares de manera de aporte del Estado y que solamente se va a financiar las 5.000 tareas de pastos. Además, el presidente dijo que no financia proyectos particulares, pero sin embargo la asociación de queseros va a recibir financiamiento de 7 proyectos particulares de pasteurizadores y silo para el procesamiento de la leche. Pues si es excelente, yo considero que hay que tomar en serio la palabra del presidente y ahora en adelante le vamos a seguir bien. ¿Hubo otro anuncio como asunto de electrificación en alguna zona? El presidente se comprometió a mandar la web el miércoles para concluir con la electrificación de la comunidad de ellos Caemoní, Ingenito, Caobanita y Guamachá, que es lo que faltaba en ese anillo por concluir. Y también la electrificación de la Caoba Caenito, para la construcción de 21 kilómetros de caminos vecinales. Muchas gracias. ¿Y el presidente quiere aportar algo? Bueno, agradecido de nuestro presidente que está trabajando y eso es lo que queremos, porque no queremos que el hombre pobre está en el campo, que es la que nos da a la ciudad, que nos mantenemos trabajando. Eso sí agradece. ¿Cómo es su nombre? José Luis Pérez. Gracias.